Estaba acá descargando la camioneta, venía del mercado, una chica vecina que trabaja acá en Dakal, ¿no? Veo que cruza, que venía caminando por la vereda de enfrente y yo la conozco y siempre la chisto, la saludo, todo. La saludé y vi que no me daba importancia, como quien dice. La noté muy rara, así muy rara. A los dos minutos viene para acá. Viene para acá, la miro de enfrente, digo, ¿qué te pasa? Tony, ayúdame, me dice. ¿Qué te pasó? Dice, me robaron y me apuñalaron. ¿Dónde? La miro así, acá en la ingle, llena de sangre, tapándose la mano, y cuando la ve agarrarse me desmaya. Como que venía... Muy débil. Muy débil, ya venía... Se me desmaya así la chica alta, grande, y bueno, la pude sostener, la pongo en la vereda, la pongo la cabeza con un cajón, que lo hago de almohada, quiero llamar a la policía, y no me daba con el teléfono, salí corriendo hasta el kiosco, le dije a la chica al kiosco, llamá a la policía, le digo que la robaron a la piba de ahí, de Dakali, la apuñalaron. Vuelvo corriendo para acá, y bueno, había gente que se asustaba, como que no quieren hacerse cargo a nadie, ¿qué le pasó? La robaron, la robaron, y la apuñalaron, y nadie llamaba a nadie, se iba la gente, la verdad que no entiendo. ¿A qué hora fue esto? Y esto... siete y media de la mañana era. Siete y media de la mañana, y a ellas la agarraron más allá dos cuadras de acá, no acá. O sea, acá dos cuadras sobre doce, fue el robo. No sé, cuarenta y siete, fue el robo, y la apuñalaron. ¿Y cómo pudo hasta acá para pedir ayuda? Y la manosearon toda, me dijo que la manosearon toda, primero la agarraron, la manosearon, la querían llevar, no entiendo. Y cuando le habían robado el celular todo, y... ¿Para qué la apuñalaron? No sé, no sé. Y así, ahora bueno, fue una sutura de tres puntos, creo, nada más, y ya está bien la chica. Y ya está bien la chica.